Música ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí no más! Allá va Marisa, yo me voy tras de ella Allá va Marisa, yo me voy tras de ella A bailar la cumbia en la playa de Marbella A bailar la cumbia en la playa de Marbella ¡Abo! 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 ¡Suena el tambor! Música En la noche clara, vendida en la playa En la noche clara, vendida en la playa Suena los tambores en la playa de Marbella Suena los tambores en la playa de Marbella ¡Uy! 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 Música Allá va Marisa, yo me voy tras de ella Allá va Marisa, yo me voy tras de ella A bailar la cumbia en la playa de Marbella A bailar la cumbia en la playa de Marbella ¡Uy! ¡Uy! ¡Tamón! 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 ¡Vuela el tapón! ¡Tamón! ¡Tamón!